Bueno mi querido campeón, ahora ya está lista nuestra fanpage, ok, cierto, listo Ahora que es lo que vamos a hacer aquí, simple y sencillamente vamos a postear nuestras páginas Firmes, vamos a postear nuestros artículos, ok Cada artículo que nosotros podamos hacer, cada publicación que nosotros podamos hacer, vamos a postearlo, ok Este tipo de páginas se hacen en cualquier Facebook personal o cualquier Facebook que tú tengas, ok Vamos a empezar a publicar, ok Vamos a publicar nuestros propios artículos, simplemente este es nuestro artículo, digamos que este es nuestro primer artículo Le damos un clic aquí y cambia de URL, ¿te das cuenta? Simplemente esto copiamos y le damos clic aquí en pegar, ok Normalmente sale así, pero si es que te sale así, otra vez le das refrescar, volver a cargar la página Tiene que salir con una imagen, ok Una vez hecho esto, otra vez le damos clic en escribir algo y pegamos la URL No sé por qué está saliendo aquí esto, tiene que salir con una imagen para que se vea mucho mejor, ok Tiene que salir con una imagen Si va a salir, suele a veces ocurrir eso, no te preocupes, ok O no sé qué pasa, ya bueno Pero un momentito lo dejamos descansar Y mientras tanto nosotros vamos a configurar esta parte Que dice aquí Crear una llamada de acción Añade un botón para hacer que las personas realicen una acción desde tu página para comprar o registrarse, ok Le damos un clic aquí Aquí le cambiamos ver video si tienes un video Entonces reservar, contactarnos, jugar, comprar, registrarse ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros aquí? Podemos poner contactarnos, ok Podemos poner contactarnos y podemos poner esta pestaña que es nuestra página de contacto Ok Puede ser esta pestaña, pero podemos poner también no tengo tarjeta En este caso Y poder poner aquí comprar Y le ponemos esto Listo ¿Quieres configurar un enlace en la aplicación? Le ponemos sí Elige donde quieres hacer las personas Ah no, le ponemos no Le dejamos no Y simplemente, sencillamente le damos un clic en crear Luego, ahora ya no dice hacer un llamado de acción Dice comprar ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Le da clic aquí Y automáticamente se va a ir al enlace Ir enlace Y le va a dirigir a nuestra página O a nuestra pestaña de A esta pestaña No tienes tarjeta para comprar No cuentas con una tarjeta de crédito A esta pestaña nos va a dirigir este enlace Ok Para eso es este botón ¿Listo? Es muy importante Es muy relevante que tú puedas hacer este botoncito Porque muchas veces las ventas que se generan Vienen de acá Ok campeón Ok campeón Listo No carga aún esta página Vamos a esperarle un poco Y ahora si ponemos a ver otra vez Nos ponemos a Publicar nuestro post Nuestra primera publicación Aquí está ¿Ve? Como te dije salió ¿Ok? Normalmente yo en este tipo de páginas Las que hacemos cenas saludables para bajar de peso Ponle una imagen relacionada a Digamos a lo que está mencionando Si es que te sale imagen Ponle una imagen relacionada a lo que dice Cenas saludables para bajar de peso No le tratas de vender en primer lugar Ok Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a buscar una imagen de Digamos Sopas De Verduras Bajar de peso Ok Yo busco esta imagen Lo voy a guardar esta imagen Digamos que Esta me gusta Ok Me gusta esta una más grande Esta me gusta Le doy click en guardar imagen Y lo guardo con Cenas saludables para bajar de peso Ok Listo Una vez hecho eso Yo le doy click aquí ¿Qué dice aquí? Subir imagen Ok Y busco esa imagen Que es esta Listo Una vez hecha esa Esta imagen Se va a cambiar automáticamente Está cargando ¿Ve? Cambió y está Se ve mejor Ya no le Ya no le das La sensación de que le quieres vender automáticamente a la gente Si no le da la sensación Que aquí hay una Algo de información Para poder buscar Ok Una vez hecho eso Borramos esto Y vamos a poner el título del artículo ¿Cuál es el título del artículo? Las 5 mejores recetas de cenas saludables Ponemos esto Ok Y luego hacemos una pequeña descripción Conoce Conoce Ahora Es tiempo De que pruebes Las mejores Que pruebes las Mejores cenas saludables Para Bajar De peso Y estar En forma Ingresa Hoy mismo Y disfruta De estas Cenas Listo Allí está tu descripción Y hacemos esta parte Y ahora Algo muy nuevo Que estoy utilizando Implementando También Es Los hashtags Que va a ser En este caso El hashtag Es poner esto Y incluir Cenas Puede ser Bajar de peso Puede ser Dietas Puede ser Cenas saludables Saludables O sea Algo Palabra Relacionadas A lo que estás Refiriéndote O a lo que estás Hablando Cenas Bajar de peso Dietas Cenas saludables Estos hashtags También te van a traer Tráfico A tu página Web Ok Cambio Una vez hecho eso Nosotros nos vamos aquí Y le damos un clic aquí Y borramos esta parte Le damos clic Y borramos esta parte Listo Una vez hecho eso Ya está completada Ya está lista 5 mejores Recetas saludables Para bajar de peso Conoce estas 5 Cenas saludables Una vez hecho Una vez hecho Esos cambios Le damos clic Aquí En publicar Ok Eso es lo que vas a hacer Campeón Eso es lo que vas a hacer Campeona Para poder empezar A atraer tráfico Orgánico Y tú estás publicando Como estuvieses publicando En tu blog En tu página web Simplemente Lo que va a hacer La persona Le da clic aquí Y automáticamente Se va Al artículo Que le estás enviando Al artículo Que estás describiendo Aquí Ok Pero ahora Esta página De Facebook También es una página Posicionable Esta página También se puede Posicionar En Los buscadores De Google Ok Por favor No menosprecies Esta parte Ok Mira Como te puedes dar cuenta Le hicimos clic aquí Y nos mandó Directamente aquí Y muy posiblemente Que pueda comprar A la persona Si es que esta fanpage Está posicionada Y te trae tráfico Totalmente gratuito Es así Como vas a hacer Todos los artículos Que tú puedas Escribir Y por qué hago Estos hashtags También nos traen Tráfico Le damos clic en Cenas Y ya está En una parte De todo Relacionada a cenas A los que las personas Por ejemplo Cenas Aquí Otra parte Está diciendo Cenas Aquí Por ejemplo Cenas O sea Nos Ve Aquí dice también Cenas De restaurantes Nos estamos trayendo Todo este tráfico De personas Que utilizan La palabra O el hashtag De cenas Igual de Bajar de peso ¿Te das cuenta? Bajar de peso Y aquí relacionado A todo Bajar de peso Es por ello Que es muy Muy importante Utilizar los hashtags Ok campeón Ok campeón Ok campeona Listo Bueno en el siguiente Video te enseñaré Cómo poder Enlazar esta página De facebook Cómo poder Enlazarlo Con tu Blog Y aquí Que aparezca Tu caja De página De facebook Tu página Tu cajita De me gustas Para que puedas Ganar me gustas Automáticamente Y a la vez Para que puedas Obtener Tráfico Gratuito Ok campeón Entonces nos vemos En el siguiente Video Listo Ok